Mi teoría es que el Bancar y Bray se lo voy a llenar Bienvenidos al canal de Chachi Casi es mío Otra reacción Qué emoción 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and Eso es el baile tradicional que yo hace Se llama Sinquil Los palos de bambú Qué chulo Esa es Johanna de Vinny Yo sabía que es Ella va al alrededor de los bambú Por adentro de los cuadritos Pero también tiene que ir al mismo ritmo de cuando le dan la risa Tiene que ir al mismo tiempo Porque así mejor ¿Verdad? 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 . Cuidado que te caes Seco Ok, no bien Vamos a jugar y la genial Ah, es una corona Está muy lindo Qué significa eso Déjanos saber en los comentarios No, no, no No, no 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 Qué Ejé Green Sie Sabes ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la lema? ¿Cuál es la lema? ¿Cuál es la lema? ¿Esta voz está bien ahí? ¿Esta voz está cerrada? Papi, no hable... ¡Ey! Ustedes dos, silencio ¿Es lo bueno? 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 Otra cosa excelente ¡Wow! Pero que es Fren más bueno ¡Ey! ¡Pausa! Oye, cómo va la historia ¿Era porque iba a hablar yo? ¡No! ¡Era importante! Oye, mira, ella, ¿verdad? El tigre la votó, entonces los dos vienen de una vez ¡Dale cotorra! A los muchachones, a eso le llamamos la buitre señal Cuando se enciende la buitre señal tú entras al ataque como el buitre ¡Wow! ¡Ay! 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 ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay, qué ción! ¡Es superiante! ¿Qué le hizo? Ahora mismo a ella Tiene que venir con un cuarto y pica pollo y baila Es una llamada que cuesta un rally Si se fijan en la coreografía, es una mezcla del estilo del baile Es antiguo, como moderno Pues bueno, es algo nuevo ¿Por qué tienen que correr? ¿Por qué tienen que correr? ¿Por qué caminen al baile? Él la lleva corriendo porque dice Vamos rápido antes que te dé cuenta de tu cámara De que te cuelde del otro y me deje de nuevo Porque se devuelve el del motor Espérate lo que quiero que Él va a pie y el otro va a montar 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 El hijo te voy a llevar a donde aquel nunca te lleva La llevo al monte caminando ¡Ay! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Ay! ¡Y tu madre abajo en la Bañada! ¡Papacá! ¡Huevo de ti! ¡Papacá! 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 ¿Qué es? ¡Papacá! 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 ¡No, no, 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 no! Ellos son buenos amigos. Y dice, ¿y qué tenía otro? Bueno, él tenía una motio. Trájela que nos vamos a ir dentro todos los días. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, Dios mío, Jesús! Yo tengo que ser muy sincero, de verdad. Yo estoy muy conmovido. O sea, el tema en sí trata de que en la antigüedad las mujeres tienen que bailar para que recogiera la cosa. Y aquí cambiaron todo eso y al final son los dos que están haciendo el baile. ¡Ay, Dios mío, qué bonitos! No, 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 no. ¡Majara! ¡Majara! Esta es princesa, la preferida es su maestría Lo voy a sacar a la doblea Este es chino de abuelo Oye, eso y dominicana es la misma M Necesitamos más palabras en español, por favor Lo voy a apoyar, a gris Princesa, más bandera ¡Ay, espérense! ¡Celda, princesa! ¡Ahora me está dando cuenta! ¡Mira! Tenía gato a rapear ¡Mira! ¡Al azúcar! En español, princesa y celda Yo entendí... ¡Francela! 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 Después tiene una pastora, para tener espalda y escudo Los dos salen corriendo y te la defienden ¡Claro! El otro es inteligente ¡Claro! El otro es inteligente O la verdad O la verdad ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!